¿Qué es el fracking o extracción de gas por fractura hidráulica? Acabamos de registrar un proyecto de ley para prohibir el fracking o extracción de gas por fractura hidráulica. Me acompañan algunos de los diputados y diputadas de los territorios más afectados por los permisos de exploración que se han pedido hasta ahora. El propósito de esta ley es prohibir de una vez por todas esta técnica de extracción que es perjudicial para la salud, con alto riesgo sísmico y para los recursos hídricos. Creemos que es responsabilidad de los representantes de la ciudadanía cerrar la puerta a esta técnica que lo único que hace es poner el beneficio económico por encima de la salud y la seguridad de las personas. Por otra parte, no es para nada el modelo de desarrollo económico que nosotros deseamos para nuestro mundo rural. apostamos por un modelo sostenible en el que se cree valor y beneficios económicos, sociales y ambientales. Con esta técnica, el fracking solo deja beneficios a las grandes corporaciones energéticas y para nada ni a la población ni a los territorios de los lugares afectados. Y en tercer lugar, nuestra apuesta de país son las energías limpias. Según el Acuerdo de París, que España ha ratificado, para mantener el objetivo de un incremento de temperatura por debajo de 1,5 grados, es necesario dejar dos tercios de las reservas ya conocidas de gas y de petróleo. Por lo tanto, consideramos que no tiene sentido seguir invirtiendo en conocer y en extraer nuevas reservas de combustibles fósiles de energías sucias. Creemos que el futuro de empleo, de desarrollo económico, va exactamente por las energías limpias, el sol y el viento y busquemos en el cielo el futuro y dejemos de buscarlo bajo tierra.